¿Qué me traes? Están tragando el río. Están sacando mierda a patadas. Mierda de la que te gusta. Según el Forenzel, era una bebé. Y no van a investigar. Hemos encontrado algo que podía pertenecerle. Mire, necesito encontrar a la madre de ese bebé y usted me va a ayudar. Estoy buscando una chica concreta. Sabemos como las demás. A ella solo pueden verla ciertos clientes. Yo te puedo ayudar a saber lo que pasó con tu hija. Usted no puede estar acá. ¡Ah! Yo solo quería que mi hija tuviera una vida normal. No puedo esconderse aquí para siempre. Me van a encontrar igual. Es cuestión de tiempo. Buenas tardes. Me han dicho que aquí puedo recuperar algo que perdí. ¡Más no espacios! ¡Más no espacios! ¡Más no espacios! ¡No!